Mercado Vial TV, un mundo de máquinas. Buenas tardes, mi nombre es Darío Jara, soy el Product Manager de la línea de excavadoras de Finning Caterpillar a nivel nacional. Hoy día nos encontramos a las afueras de Santiago, en el Club de Motos, celebrando nuestro evento a todo terreno. Principalmente porque estamos acá y estamos haciendo este evento, porque estamos lanzando nuestra nueva excavadora 333, que viene a incorporar el portafolio de excavadoras de 30 toneladas, con un peso operativo de 32.500 kilos, y su principal beneficio es que tiene un balde de 2,36 metros cúbicos, lo que la hace una excavadora de alta productividad y con un consumo garantizado de 23 litros por hora. Toda nuestra línea de excavadoras Caterpillar, desde la 313 hasta la 395, ya no tienen bomba piloto. ¿En qué se traduce esto? A diferencia de la competencia, 30 metros menos de manguera, 30 litros menos de aceite hidráulico. Toda nuestra línea de excavadoras Next Gen, cuentan con filtros preciclónicos de la línea Underground, de minería subterránea. Con este filtro yo puedo extender al doble la vía útil del filtro primario y el filtro secundario. Familia de excavadoras de Caterpillar Next Gen, hizo un estudio para todas las cabinas de excavadoras, y se hizo una encuesta con más de 100 operarios, y se tomó todos los beneficios que ellos querían para su cabina. Una cabina amplia, una cabina espaciosa, nuestra cabina tiene con joysticks electrohidráulicos, una pantalla de 8 pulgadas, adicionalmente tiene con dos modos de operación, Power y Smart. Todos estos beneficios van a reducir el consumo de combustible, van a hacer que la operación sea más cómoda y más segura. Nuestra línea de excavadoras, desde la línea 313 hasta la más grande, somos los únicos que garantizamos el consumo de combustible. En la excavadora 333 garantizamos 23 litros por hora, garantizado. Aquí no hay letras chicas, la calidad no se transe.